Hola a todos, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Hoy vamos a preparar esta deliciosa sopa con jitomate y crema. Está bien rica, espero que les guste. Aquí ya tenemos nuestra agua lista hirviendo. Agregamos la pasta. Agregamos agua fría a nuestra pasta para quitarle un poco lo pegajoso. Ya saben que las pastas quedan pegajosas después de que se hayan hervido. También vamos a agregar tres jitomates y los vamos a poner a hervir. Le vamos a retirar la cáscara a nuestros jitomates. Vamos a agregar media taza de leche. También dos cucharadas de crema agria. Y media cucharadita de consomé de pollo y eso es todo. Aquí tenemos nuestro licuado de fresas. No es cierto, es broma. Nuestro jitomate se está licuando. Y ahora en nuestro sartén vamos a agregar un cubito de mantequilla. Lo de un cuadrito de mantequilla. Esperamos a que se derrita esta mantequilla. Y también vamos a agregar solamente un chorrito de aceite. Aceite normal, la que utilizamos para cocinar. También pueden utilizar aceite de oliva si quieren, pero si no, no se preocupen. En cuanto nuestra mantequilla se haya derretido, vamos a agregar el jitomate. Vamos a pasar nuestro jitomate por un colador. Miren todo lo que queda en el colador. Miren todo lo que queda en el colador. Y ya solamente vamos a dejar que nuestro jitomate haga hervor. En cuanto haya hervido, vamos a agregar la pasta. Miren que color hermoso queda. Queda como un color melón. Y ya huele bien delicioso. Dejamos por unos dos minutos. Y está lista. Retiramos del fuego. Y ahora sí, yo me sirvo aquí mi plato. A los niños les encanta la pasta. Y más si tiene ese sabor bien rico. Eso es lo más importante, que la comida quede rica. Si la comida queda rica, a los niños les gusta. Miren, aquí le vamos a agregar queso rallado, queso fresco. Y ahora sí, a disfrutar. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta receta. Nos vemos hasta la próxima, si Dios nos permite. Muchas bendiciones. Hasta luego.